Tres viviendas totalmente destruidas por el fuego y otras dos afectadas es el saldo de un incendio ocurrido alrededor de las 7 de la mañana de este jueves en la esquina de Diego Portales y Mincoyán, al que concurrieron ocho compañías de bomberos con 120 voluntarios y todos los aljibes municipales. El siniestro deja damnificados a 14 menores, 17 adultos y 4 adultos mayores. Se declara incendio a las 7.25, en este momento teníamos tres casas consumidas totalmente por el fuego, una casa consumida fuego y daños por agua y una quinta casa que sería solamente agua. A las 7.29 será la segunda alarma incendio, por tema de la magnitud de este caso siniestro, son casas que quedaron completamente, casas que tienen 20 metros de fondo, entonces se veía de todo aquí que se veía este caso siniestro. El material de alta combustión en las viviendas como maderas y ropas facilitó la propagación del fuego que alarmó a los vecinos. Y hasta las 10 para las 7 de la mañana estuve afuera con mis cosas y no había nada, no había nada. Y después como a las 7, un cuarto, 7, 10, no alcanzo a armar un tordo en la feria y veo humo de allá. Entonces yo digo, ¿a dónde será? Y alguien grita en la Lincoyán, y ahí yo tomé un colestino y me viene el tiro para acá. Es que ya estaba todo, ya estaba todo, 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 fue muy rápido, fue muy rápido todo. Porque yo miraba por la ventana, yo quería que sacaran al nieto de ella, que estaba por el tío ahí, tuvieron que sacar a mano por la puerta, porque el niño estaba dormido. Y yo no sabía que habían sacado a la vecina por el otro lado, una vecina que está en silla de ruedas. Tres heridos, uno con fractura expuesta y uno descompensado, fue el registro de lesionados. El centro de control cámara que nosotros tenemos dispuesto en la ciudad, pudo monitorear el incendio desde su inicio. Esto nos permite el mejor avance de los carros, ya que estamos en comunicación directa con bomberos. Y podemos ver la magnitud y se despacharon la totalidad de los caminos aljibes del municipio, para la emergencia, para el apoyo de bomberos. Paralelo al control del fuego e investigación de las causas, personal de Dideco de la Municipalidad trabajaba en el sitio, para catastrar a los damnificados y disponer el apoyo municipal. La knotazera se lo complicó, porque en cuanto no está a la síntoc.